El tema de hoy, y me da que de la próxima semana, porque estamos en agosto y no hay mucho de dónde tirar, es la espantada, si podemos llamarla así, de Iván Espinosa de los Monteros. La lleva toda la prensa, ha sido hasta mañana. Como os he dicho antes, a mí esto me habían llegado rumores. En la Villa y Cortes son habituales los rumores. Me había llegado hace un tiempo, era cosa de un mes, una cosa así, que Iván Espinosa barajaba la posibilidad de marcharse. Es decir, de ni siquiera recoger el acta de diputado. Yo la verdad es que tampoco le di mucho crédito. Y dije, bueno, pues ya sabéis lo que hay en los partidos políticos, se pegan unas cuchillas entre ellos del carajo. Y dije, bueno, pues igual es cierto, igual no es cierto. Pues era cierto. Así que esta mañana, cuando me he encontrado con la noticia, no me ha sorprendido del todo. Porque ya digo, ese rumor ya lo había escuchado. Bueno, lo que nos cuenta el mundo es lo siguiente. Iván Espinosa de los Monteros abandona Vox y Abascal tendrá que reorganizar el partido. El portavoz en el Congreso está desencantado por los resultados en el 23 de julio y por su alejamiento con la cúpula directiva del partido. Ojo, a mí ese rumor me llegó antes del 23 de julio. Así que me da la impresión que esto lo ha utilizado como coartada. Bueno, vamos a escuchar esto. Son solo nada, 52 segundos. Iván Espinosa de los Monteros diciendo que se va. Les anuncio a todos que en el día de hoy voy a renunciar a mi acta de diputado por motivos personales y familiares. Mis padres ya no son tan jóvenes. Mis hijos aún no son tan mayores. Y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro. Sin duda, el honor de mi vida profesional ha sido formar parte de este Congreso de los Diputados. Me siento especialmente privilegiado de haber sido miembro de esta casa durante más de cuatro años y de haber podido contribuir con mis limitaciones y con mis talentos a la defensa de los intereses de la acción española. Bueno, pues ahí lo tenéis. En teoría el tema es familiar. En fin, eso no se lo cree ni él, pero en fin. Nunca un político se va por cuestiones familiares. La política es una droga demasiado poderosa como para que la familia te disuada. Porque la familia lo primero que te disuada es de que te metas en política. Pero bueno, algo tenía que decir, obviamente. No va a decir, mirad, bailan los cuchillos, van de un lado a otro de la sede en la calle Bambú. Entonces estoy hasta las narices y ya no aguanto más. Entonces he pensado que quizá me puedo ganar la vida mejor fuera. Y ya estoy un poco cansado de pelear. Eso evidentemente no puede decir. Bueno, tanto de esto se está marchando, pero se está marchando como un señor. Lo cual es decir mucho en Vox porque acordaos que hace aproximadamente un año, algo menos de un año, se marchó Macarena Olona armando un montón de ruido. Bueno, Iván Espinoza de los Monteros deja la política. Sin duda la voz de Vox, una de las caras más solventes, uno de sus dirigentes más preparados, que entró en la órbita ideológica de Santiago Abascal cuando aún estaba solo en Denaes, cuando ocupaban un pequeño despacho en la calle Serrano de Madrid. Participó en la fundación de Vox. Poco a poco, Iván Espinoza de los Monteros se convirtió en el hombre fuerte de Vox en el Parlamento. La un portavoz del partido comunicó anoche su decisión a Santiago Abascal durante un encuentro amistoso y cordial que se prolongó durante más de dos horas. Tras la marcha de Macarena Olona, primero las listas andaluzas y luego fuera de Vox, muchos pensaron que la formación de Abascal perdería potencia en el Parlamento. El hueco de Olona la ocupó Espinoza de los Monteros y se convirtió en uno de los altavoces más potentes de la formación. Tanto que durante la campaña última, además de los mítines de Abascal, su intervención en el debate A7 de Revisión Española fue de lo más valorado, tanto dentro como fuera de Vox. Pero Espinoza de los Monteros ha decidido decir basta y abandonar Vox y la política. El diputado quiere poner fin a una etapa y volver a la actividad privada. No solo está desencantado por los resultados de las elecciones generales, sino también por el alejamiento que se ha producido entre él y la última cúpula directiva de Vox. La sensación de que el Vox en el que él participó en fundar está muy lejos de la actual. Yo creo que la cosa va por ahí. Pero claro, creo, evidentemente. Ni he hablado con Iván Espinosa y aunque hablase con él, seguramente no me lo contaría. Pero sospecho que la cosa va por ahí. No obstante, su cercanía personal y su amistad con Abascal, pese a los silencios, se ha mantenido y se mantiene. Espinosa de los Monteros abandona el cargo, pero no se da de baja. Seguirá militando en Vox. Fuentes cercanas al diputado explicaron que Espinosa de los Monteros y Abascal no habían tenido contacto directo. No habían hablado en los últimos dos meses. Su relación se limitó a algún intercambio de mensajes. Esa distancia se produjo también con la nueva estructura designada por Abascal. Ya no solo en el plano personal, sino fundamentalmente en el ideológico y en el control interno de la formación. La noticia, adelantada en exclusiva por El Mundo, ha sido confirmada poco después por Espinosa de los Monteros. Hoy a mediodía voy a anunciar mi renuncia al acta de diputado por razones personales y familiares. Ha sido el mayor honor de mi vida, profesional, servir en el Congreso de los Diputados y me siento profundamente agradecido a la vida por esta oportunidad que me ha brindado. Estoy especialmente orgulloso de haber servido junto a Santiago Abascal desde los comienzos de este partido y muy agradecido a todas las personas con las que he colaborado en estos años, en especial a los 52 de Vox. Los 52 eran los diputados que tenía Vox en la anterior legislatura. La vida se compone de etapas y ahora empieza una nueva, con un enorme optimismo, acerca del futuro de España, incluso en momentos como este. Tenemos una gran nación a la que espero seguir sirviendo siempre, esté donde esté. Entre tanto, permanezco en Vox con naturalidad como afiliado de base. Quiero dar las gracias por todo el apoyo en este tiempo y desear a Vox y a su nuevo grupo parlamentario todo el éxito del mundo de cara al futuro. España necesita mucho a Vox. No me despido porque sigo aquí para lo que haga falta. A mediodía, ya en una comparecencia sin preguntas en el Congreso de los Diputados, Espinoza ha agradecido el trabajo del grupo parlamentario y ha destacado la labor de los dirigentes presentes y pasados de Vox. Ha estado arropado en la sala de prensa de la Cámara Baja por varios diputados electos como Carlos Flores, cabeza de lista por Valencia, o Ignacio Oces, único diputado extremeño y figura incipiente en el núcleo duro del partido. También ha acudido Inés Cañizares, que no ha logrado escaño por Toledo. El ya ex portavoz parlamentario de Vox ha remarcado el papel de la cúpula del partido mencionando en su intervención a Santiago Abascal, Jorge Buxadei e Ignacio Garriga. Sin Santiago Abascal, esta aventura habría sido imposible. Hemos podido hacer cosas increíbles. A resumidos o sobre su relación con el presidente de Vox. La lejanía entre Spinoza de los Monteros y las nuevas caras de Vox se fue acrecentando día a día. La falta de un discurso más posibilista alejaron al portavoz parlamentario de la cúpula. El problema es cuando los que tienen que llevar a cabo la distribución de los recursos humanos no aciertan, ponen a pescar a alguien que nunca ha cogido una caña. Sintetizan estas fuentes. Spinoza de los Monteros trasladó su malestar por la confección de las listas, donde quedaron fuera algunas de las figuras más representativas de la liberal de Vox. También se convirtió en el pepito grillo cuando advirtió de que el resultado del peso de las autonómicas y municipales no habría sido tan malo en el número de votantes y que había que tener mucho ojito con la formación de Pedro Sánchez ante la convocatoria de las generales. En esos momentos, en Vox, como en tantos sitios, la convicción de que el PP y Vox sumarían hasta la mayoría absoluta era total. Sus advertencias apenas tuvieron eco en el seno del partido durante una campaña en la que el papel de Iván Espinosa, pese a su capital político, perdía peso. Este periódico trató de conocer las motivaciones de su salida y comunicó con Iván Espinosa de los Monteros, quien se limitó a no negar su salida, pero educadamente pospuso sus explicaciones para una comparecencia pública. Bien, la historia ya más o menos la conocéis, porque, bueno, habéis visto, acabáis de ver al propio Iván Espinosa y esto ha dado lugar, pues, a un terremoto periodístico. Además, los periodistas, los que estamos de guardia en el mes de agosto, bueno, yo estoy de guardia a los 12 meses al año, pues apenas tenemos nada que echarnos a la boca y que esto te suceda un 8 de agosto, pues siempre es agradable, pues dices, bueno, al menos tengo tema. De ahí que hayan empezado a salir un montón de artículos de prensa, de comentarios, pues la gente dando su opinión, mejor o peor informada, de análisis al respecto. Unos dicen que, bueno, que la cuestión es ideológica, que ves por la pérdida de peso de los liberales dentro de Vox y lo que han hecho los contrarios, es decir, Voxade y compañía, que son la parte más, entre comillas, nacionalista o nacionalcatólica, o como queráis llamarla, y claro, estaba ya harto y ha decidido marcharse. Yo la verdad es que no lo sé, no tengo ni idea porque no estoy en Vox, nunca he estado en la sede en Bambú, nunca he militado en ese partido, por supuesto, tampoco le he votado nunca, es decir, permanezco completamente al margen. El partido no me cae ni antipático ni simpático, me da igual, es un partido político y como tal abordo lo que hace y lo que dice. Nada más, considero que a veces se equivoca y otras veces acierta, un poco como todos los partidos políticos, vamos. Y que está poblado por gente que se dedica a esto profesionalmente, que de un tiempo a esta parte con Vox ha sucedido algo parecido a lo que sucedió con Podemos en sus orígenes, que el militante y el activista y el simpatizante se cree que los que están arriba están por amor al arte o por amor a la patria o por amor a la gente, no, 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 están porque se ganan la vida con esto. De ahí que ya el hecho mismo de que un diputado con su escaño bien amarrado se vaya ya es llamativo, así que tiene que haber motivos de distinta índole. Seguramente los ideológicos cuentan la manera en la que ese entorno más nacionalista de Buxadea y compañía, que no sé si es solo Buxadea, si probablemente haya más gente, ¿no? Aunque bueno, Buxadea es el que más dé la cara, evidentemente. Han ganado muchos enteros y eso se ve, se ve el tipo de mensajes que Vox lanza a la opinión pública desde hace un tiempo. Es un partido que persigue desde hace ya bastante ser algo parecido a los partidos del este de Europa, tipo el partido de Víctor Orbán en Hungría, un partido más de derecha alternativa que un partido conservador al uso, liberal conservador al uso, que es como nació Vox, no lo olvidemos. Mientras que podría ser también que junto a esto hubiese temas de carácter personal. Los partidos están formados por personas y no precisamente buenas. La gente que se dedica a la política es lo peor de cada casa, os lo he dicho muchas veces. Entonces, hay mucho psicópata, hay mucho maquiavélico, mucha gentuza en una palabra. La cantidad de chusma por metro cuadrado en la sede de un partido político es mucho más alta que en la calle. De hecho, si el porcentaje, qué sé yo, estoy diciendo un número al azar, es del uno por mil, de cada mil personas que uno se cruza por la calle es un indeseable, en el caso de los políticos es uno de cada diez, quizá incluso más, igual nueve de cada diez. El número de indeseables en política es muy alto. Luego, es posible que se haya atado, que le hayan terminado, que sean cuestiones personales, que van más allá de lo meramente ideológico. Quien se dedica a la política, y esto lo tenéis que saber ya, desconfíad de él, cualquiera. Solo se redimen en el momento en el que la dejan. El político está ahí para sacarnos el dinero y para vivir a nuestra costa. En eso consiste la política. Pero bueno, al margen de lo que, porque no dejan de ser hipótesis, la razón última solo la sabe Iván Espinosa de los Monteros, y entiendo yo que Rocío Monasterio, que es su mujer, y quizás se la cuenta a su padre también, no lo sé, pero vamos, que la conoce él y su círculo más cercano, lo único que cabe es hacer hipótesis. Y hay unas cuantas, ¿no? En el caso de Rubén Manso, ha publicado en Voz Populi un artículo que dice Vox no tiene futuro, que vamos a ver ahora. Rubén Manso ha sido diputado hasta hace bien poco, no lo olvidemos. Y luego, también en el mundo, Iñaki Eyakuriam, ha publicado una historia que está bastante bien, es una reflexión acerca del propio Vox, que la ha titulado Todas las familias de Vox. La militarización del partido y el triunfo de los devotos de la cruzada cultural. Santiago Abascal traslada a Madrid el modelo de estructura vertical de Cataluña y purga a los críticos. La marcha de Iván Espinosa de los Monteros, adelantada en exclusiva por el mundo, es el síntoma inequívoco del cambio en la esencia fundacional de Vox, una formación en la que se han eliminado las voces críticas y liberales. Los buenos resultados de Vox en las municipales y autonómicas del 28 de mayo despejaron inicialmente las dudas sobre la fiabilidad del proyecto que suscitaron la traumática marcha de Macarena Lona, que fue, como os he dicho antes, hace un año, y una moción de censura a Pedro Sánchez, que fue incomprendida por parte de la opinión pública. Santiago Abascal interpretó los datos del 28 de mayo como un aval al proceso de transformación de la estructura interna. Pero el 23 de julio vino con el revés. La formación perdió 650.000 votos y 19 escaños. La salida de Espinosa de los Monteros es el síntoma del descontento de quienes advirtieron de la deriva de un partido que ha dado un paso definitivo en su transformación. El Vox inicial era un movimiento de reacción. Cuando Abascal tomó las riendas en 2014, había ido dando cabida, en aluvión, a una multitud de expresiones de la derecha al margen del PP, o proveniente directamente del PP. Había carlistas periféricos, neocons, liberales, liberales hayekianos, pone ella curía, falangistas, demócratas cristianos, nostálgicos del franquismo, reaccionarios afrancesados, antiglobalistas, conservadores anglófilos, amigos de la división azul, libertarios, requetes de la facultad de Derecho, legionarios de Cristo, sindicalistas verticales y lectores de Gómez Dávila. Hoy es un partido cohesionado como una escuadra romana en torno a su líder. Pretorianos de Abascal sin vedetes mediáticas ni opiniones particulares y con una incuestionable vocación de cruzada. Una guerra política y cultural contra la izquierda, la derecha sistémica, el nacionalismo periférico y el pluralismo de las democracias liberales que tanto les incomoda. Este camino de mutación de Vox en un partido de estructura vertical, militarizada y personalista, con el líder húngaro Víctor Orban y su unión cívica como aspiración, empezó a tener un cuerpo definido en octubre de 2022, tras la espantada de Olona para perderse en laberintos egocéntricos y con la destitución como secretario general de Javier Ortega Smith. Uno de los dirigentes, con mayor proyección mediática y popular, correaje cada vez más libre con un discurso propio que fue reemplazado por Ignacio Garriga. Su antítesis, discreto y muy trabajador, con finos modales de la zona alta de Barcelona y educado trato con la prensa y los adversarios políticos, pero firme en la defensa de un catolicismo conservador, opusiano y de un españolismo macizo previo a los consensos de la transición. Dos cuestiones personales fueron además decisivas para la elección de Garriga. Como secretario general, ser una persona de toda confianza y máxima fidelidad a Bascal, desde que coincidieron en 2014 en los inicios del Vox post Alejo Vidal Cuadras, los dos habían llegado del PP, uno del vasco y el otro del catalán, así como su cercanía personal e ideológica a Jorge Buxade. El arquitecto en la sombra del nuevo Vox, responsable de la purga interna que ha apartado de las listas a 13 diputados de la anterior legislatura, como Mirilla Borràs, Víctor Sánchez del Real y Rubén Manso. Buxade ha sido, además, delegado de Bascal en las negociaciones territoriales del PP, tan enconadas como las de Extremadura y de voto enlace con el tradicionalismo católico del Opus Dei, Legionarios de Cristo, Acteo Ir, Camino Neocatecumenal, Emmaus, etc. El factor Buxade. La evidente extensión de Buxade a la cúpula del partido, dando pábulo hacia su rosofilia y sus tesis conspiranoicas sobre Soros, Bill Gates y los McDonald's, fortalece la influencia de estas corrientes y organizaciones católicas en la acción política de Vox y oscurece al sector liberal, que supuestamente es el de Espinosa de los Monteros, claro, que ha tenido hasta el día de hoy a nivel de Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, su principal referente. De este comité de acción política, del que es vicepresidente y la sombra de la secretaría general que ocupa su amigo Garriga, Buxade ha podido hacer y deshacer a su antojo la lista del Congreso y en los nuevos estatutos de Vox. Siempre con el aval, claro, de las discretas manos derechísimas de Abascal, el vicesecretario nacional de presidencia, Enrique Cabanas, y el escritor e ideólogo, Quico Méndez Monasterio. Incorporado a ese núcleo irradiador Voxista y con el pedigridio una larga trayectoria en política en la extrema derecha y la derecha catalana, militó en la falange y en el PP, Buxade es el autor del nuevo Vox que salió de la Asamblea General, más opaco y articulado en torno a Abascal, un partido diseñado desde la interpretación castrense de la vida que tiene Buxade y desde un particular concepto de la lealtad basado en la obediencia hacia la cúpula dirigente. Buxade tenía una comparecencia a las 9 de la mañana este martes. A esa hora, el mundo adelantaba la noticia de la renuncia espinosa de los monteros. Preguntado al respecto en la cope, dijo desconocer el contenido de la comparecencia de su compañero de partido que ya se había anunciado para las 12. Se limitó a alabar. Es un tipo extraordinario, un tipo incansable, un buen parlamentario, una buena persona. Es historia de Vox. Bueno, es historia de Vox, da que pensar. Cuando dicen esto es historia, evidentemente ya es historia. Lo de un tipo extraordinario, incansable, un buen parlamentario que lo diga no significa que lo piense. Ya sabéis, en los partidos están acuchillándose continuamente y están mintiéndose. Y los que hoy son amigos mañana pueden ser enemigos y viceversa. No existe lugar en el mundo, es que ni en una banda mafiosa donde encontréis peor ambiente y más falta de humanidad que dentro de un partido político. El poder lo corrompe todo, empieza corrompiéndoles y devorándoles a ellos mismos. Historia y pasado en un modelo de partido que tanto en su arquitectura interna como en la supremacía ideológica del catolicismo conservador refleja la estrategia de Buxae. Junto Ignacio Garriga y Joan Garriga ha implantado Manu Militaria en Cataluña, obteniendo excelentes resultados en las urnas. Es la única comunidad en la que Vox supera ampliamente el número de diputados autonómicos al PP a pesar del cordón sanitario o quizá en parte gracias a esta medida antidemocrática que sufren las instituciones en las instituciones por parte del nacionalismo catalán y la izquierda. En un artículo publicado en la Gaceta el 10 de agosto de 2022 con el título Tener opinión, Buxade explicaba su doctrina del ordeno y mando con esta recomendación a cuadros y militantes de Vox. Esto es textual de Buxade. Lo razonable, inteligente, prudente, sensato es esperar a que el partido se posicione. Esto es, afronte políticamente un hecho con efectos políticos. Si tú opinas o te posicionas antes dañas al partido. En fin, si te piden opinión piensa y calla. Ya habrá tiempo para hablar. Para hablar diciéndolo que piensa el partido. Claro, no para tener opinión propia. Bueno, pues este es Buxade, en fin, un falangista, ¿qué queréis que os digan? Porque este es de los que llegó a decir que había militado en falange del PP pero se arrepentía de la militar del PP y no en falange. Pero bueno, ya sabéis que los falangistas son esa variedad de socialistas de derechas, ¿no? De socialistas con crucifijo. Una, pero por lo demás, tíos fanáticos, vamos, de lo malo lo peor. Una sectaria cosmovisión que en Cataluña provocó la marcha del diputado Antonio Gallego, fichaje estrella para las autonómicas ex del PP y que explica también la purga de los 13 diputados nacionales. Una cifra a la que hay que sumar a la dios de espino sea de los monteros desde este 8 de agosto. Lo que ha pasado no es tanto un choque de los católicos con los liberales, que también, sino la depuración de aquellos políticos con perfil y criterio propios. Apuntaba el mundo a finales de junio y hoy se lee como premonitorio uno de los exdirigentes de Vox que engorda la lista de represaliados. Bueno, pues no me parece mal análisis el de Yakuría. Evidentemente da por hecho cosas que no sé yo si detiene las pruebas pero bueno, el análisis no es bueno y parece bastante bastante sosegado. En fin, esto es esto es lo que ha dado de sí y ahora vamos a ver el artículo de Rubén Manso porque claro, Rubén Manso no es un periodista ni una analista de prensa. Rubén Manso es un exdiputado de Vox. Rubén Manso